Música Buenas noches, nos encontramos en el Estadio de Musga del Distrito de Comas Vamos a participar de la fiesta patronal en homenaje a la Virgen Santa Rosa de Sapchá Música Música Y es así como finaliza esta gran fiesta patronal en homenaje a Santa Rosa de Sapchá Eso es todo, espero les haya gustado y los vemos en el siguiente programa Adiós Música Música